¿Con qué derecho te metes te llena mi vida? ¿Con qué derecho me amas de amor? ¿Por qué sí? ¿Por qué no puedo olvidarte jamás? Cada momento si estás o no estás ¿Con qué derecho me siento insegura de mí? ¿Con qué derecho te crees tener derecho? ¿Blando arrumbando mi sueño, petito ladrón? ¿Con qué derecho me haces fumar? ¿Cuándo te acercas a mí sin hablar? ¿Con qué derecho te quedas con mi corazón? ¿Con qué derecho este amor no me deja entender? ¿Que soy mujer solamente si soy tu mujer? ¿Con qué derecho me hiciste feliz? ¿Con qué derecho te fuiste de mí? Mira, mal amor, lo que has hecho ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho te crees tener el derecho? ¿De andar robando mi sueño, petito ladrón? ¿Con qué derecho me haces temblar? ¿Cuándo te acercas a mí sin hablar? ¿Con qué derecho te quedas con mi corazón? ¿Con qué derecho te quedas con mi corazón? ¿Con qué derecho me hiciste feliz? ¿Con qué derecho te fuiste de mí? ¿Con qué derecho te fuiste de mí? Mira, mal amor, lo que has hecho ¿Con qué derecho? ¿Con qué derechos de amor no me dejes entender? ¿Que soy mujer solamente si soy tu mujer? ¿Con qué derechos me hiciste feliz? ¿Con qué derechos te acuestes de mí? ¿Con qué derechos de amor no me dejes entender? ¿Que soy mujer solamente si soy tu mujer? ¿Con qué derechos me hiciste feliz? ¿Con qué derechos te acuestes de mí? ¿Con qué derechos me hiciste feliz? ¿Con qué derechos me hiciste? ¿Con qué derechos te acuestes de mí?